Una fusión tuyo, más esta vida Quiero compartir mis siguientes días Contigo, contigo, contigo No queden una noche, solo ser amigos Yo no aguantaré un día más sin ti Que mi ser está pidiendo más y más de ti Solo una luna para mí no es suficiente Haré lo imposible así me tachen de demente Porque revivió algo que creía muerto Y me diste fuerza pa' cruzar este desierto Yo sé que también me estás igual que a mí Solo regalarte tus ojos a ti La soledad se fue, también mis días de luto Espero ese momento aunque seamos solo uno a la mierda Lo que piensen de nosotros, seremos tú y yo en este mundo fabuloso No quisiera que de aquí te fueras Tenemos bastante pa' mostrar afuera Buena combinación, bat pollo y niña buena No perdamos tiempo que algo bueno espera Una fusión tuyo, más esta vida Quiero compartir mis siguientes días Contigo, 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 contigo No queden una noche, solo ser amigos Una fusión tuyo, más esta vida Quiero compartir mis siguientes días Contigo, contigo, contigo No queden una noche, solo ser amigos Una estrella me habló y me platicó Que nos vimos perfectos en esa ocasión Si lo repetimos, hubo una explosión Algo como el Big Bang en esta constelación Pero será más fuerte esta combinación Pasión, seducción, demasiado amor Dejando que fluya, dando toda mi atención Es lo que te ofrezco al terminar esta canción Quiero compartir todos mis mañanas Darte un beso en la frente por las madrugadas Pero, solo, si tú estás dispuesta Exacto, nena, esta es la propuesta Soltaré tu mano, obvio que no Ser acompañante es lo mejor de lo mejor Soltaré tu mano, obvio que no Ser acompañante es lo mejor de lo mejor Una fusión tuyo, más esta vida Quiero compartir mis siguientes días Contigo, contigo, contigo No queden una noche, solo ser amigos Una fusión tuyo, más esta vida Quiero compartir mis siguientes días Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo No queden una noche, solo ser amigos Una fusión mi futuro, wow A partir de hoy, lo que quiero, lo que quiero yo Una fusión mi futuro, wow A partir de hoy, lo que quiero, lo que quiero yo Una fusión tuyo, más esta vida Quiero compartir mis siguientes días Contigo, contigo, contigo No queden una noche, solo ser amigos Una fusión tuyo, más esta vida Quiero compartir mis siguientes días Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo No queden una noche, solo ser amigos Contigo, contigo, contigo No queden una noche, solo ser amigos